Los terrenos tienen que desarrollar, mire, como todo, inclusive la semana pasada sería una empresa que es México a fomentar la inversión en los centros históricos. En todo el mundo, los centros históricos se convierten en el pulmón de las ciudades, en el corazón de las ciudades. Pero para que esto suceda, tiene que haber inversión, inversión totalmente privada, donde la regulación de lo que se pueda establecer dentro de ese propio centro histórico la tiene que hacer el gobierno, la autoridad. Pero lo más importante es la inversión privada. ¿Para cuál es eso? Que tengamos un centro histórico en ese nivel que es muy importante la iniciativa privada para que los recursos se inviertan donde deben estar y se puedan generar edificios verticales que tengan suficiente vivienda para que pueda generar un plus de videz en el centro histórico con negocios en la parte inferior. Y todo eso, y todo ese otro proyecto, sin lugar, va ligado a recursos del gobierno, como municipal, como recursos de la iniciativa privada. Lo que hemos hecho en los años, desde que yo invité a, en aquel tiempo, a visitar algunos centros de administración trascendental en la calle Mariscal, ¿verdad? Fue que estuviéramos tubando todas y cada una de las tiqueras, los claves oscuros que había allí, para que pudiera haber en el futuro inversión privada que pueda surgir un centro histórico con una gran actividad para beneficio de los humanos. Señaló que en el macro proyecto que se tiene para el centro histórico, se destaca la habilitación de vivienda vertical con establecimientos comerciales en la planta baja de los edificios y la reubicación de oficinas del gobierno al sector para detonar la presencia de personas a la zona. Para reporteros nuevos.